atención mucha atención a toda mi gente bonita de las redes sociales le quiero decir que hoy estoy sumamente triste porque murió mi madrina de bautizo la que me crió la que me compraba pinole tuve un tiempo viviendo con ella en inglaterra pero como agarré el vicio de la bebida me tuve que venir porque a ella no le gusta esa gente que se ande saliendo del guacal y pues bueno me vine pero pues le comunico ahorita a toda la gente que me conoce que a las 4 de la tarde vamos a hacer un pequeño rosario aquí en playa aventura vamos a vamos a hacer una pequeña velación ya en estos momentos andan trayendo el marrano para hacer el pozole ya la rezandera van a llegar a las 3 40 para que empiecen el rezo pero aparte este va a venir a arreglar aquí con papel crepe van a traer flores de zempasúchil van a traer lo que son los paraguitos y las gambilia y gente que tenga flores aquí alrededor que me puedan mandar que manden porque hoy estamos de luto murió mi madrina mi madrina de bautizo mi madrina chave o sea la reina isabel de inglaterra estábamos pensando rentar un camión para ver si podíamos ir de aquí de playa aventura a inglaterra pero ahorita por lo de la lluvia yo creo que va a ser imposible no vamos a poder ir para allá y aparte yo creo que no nos va a dar tiempo llegar a tiempo porque válgame la redundancia para llegar tiempo porque pienso hacer el cabo de noche también aquí entonces dijera este mi comadre godofreda estamos pensando ahorita que mi comadre metilla nos fue unos pactos para poder hacer la velación porque el pacto es sabroso y hacer una velación también aquí en playa aventura ya rente a las plañideras para que le echen su llorada para que le echen su llorada que se desbaraten ay 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 mi tía chave mi mamá chave mi madrina de bautizo y pues bueno aquí vamos a estar los esperando toda la gente que sea gustosa y que quiera mandar su cooperación porque nos agarró ahorita que a veces que se vino lo de la pandemia se vino esto de la lluvia y pues no hemos tenido chamba así que la gente que quiera cooperar sobre toda la gente que está allá en eeuu quien sea gustoso de mandar unos 500 dólares para pagarle a la rezandera para pagar el marrano para pagar el maíz pepiliste para pagar el café para pagar la panela para pagar el pandeo de cheva porque ya mandamos a traer todo y mi tía merece ese velada al estilo costa chica porque acuérdense que ella canación no más que se la llevaron mediana para inlaterra y ella pues agarró estudio ya le dieron esa corona pero ella es de acá del pitayo no más que eso no lo sabe nadie no se lo estoy diciendo porque me dijo ella no lo vas a andar gritando y no te va a creer la gente pero bueno y ahorita como quiera ya partió mejor vida mi madrina de bautizo así es que por favor si quiere asistir al rezo a partir de las 4 de la tarde aquí lo vamos a estar esperando ya tenemos la foto para ponerla en el altar así es que dios mío por favor que me quiera acompañar que venga porque se murió mi madrina de bautizo mi tía chave chabelita ay dios mío manda la cooperación por favor ya cargo el mandil puesto ahorita para que me lo esté echando dieran mi pueblo chau bye aquí los espero